Hola chicos ¿Cómo están? ¿Estoy bien? Bueno, en mi día de hoy de cómo nos debe hacer buscar rocas súper extrañas en la playa. Ya cogí algunas rocas y todos se las voy a mostrar. Tenemos estas rocas ya y estamos buscando con esto Ok, he encontrado esta rocantón, pero vamos a hacer cogerla y ir al mar y aquí ya la tenemos y es un poco extraña también encontramos esa mi mamá me está ayudando a buscar algunas rocas aquí está esta roca mi mamá es la que dice si es extraña o no entonces vamos a lavarla a mano y queda algo así y es esta es como una colección de rocas extrañas si lo piensas bien mi mamá me está ayudando a buscar rocas y me dice que esta roca es extraña pero ¿cuál? esta esta ¿cuál es esta? vamos a ir a lavarla no, para el otro lado no, para el más ah uy, si es extraña la voy a lavar y les enseño mejor como es ok aquí pueden ver esta roca que en realidad se ve como un mapa extraño y esto esta super extraño vamos a vamos a llevarlo al lugar de rocas ok mi hermana acaba de encontrar una roca extraña y se las voy a mostrar creo que esta es extraña esta es extraña mami ok todavía no la he lavado entonces no se ve muy bien uff me da miedito que se moje un celular y es algo así la moja la moja la roca le damos 13 o 14 algo así mi hermana acaba de encontrar esta roca se las voy a mostrar aquí mírenla esta es super buena la que más me ha gustado es esta que esta como que super extraña y me gusta esta es un poco extraña pero me da cosita como que cogerla no se es que creo que hay cangrejos o algo no la voy a comer ya porque me da cosita ok la marea acaba de bajar digo de si creo que hay que bajar ok aquí esta una roca extraña ok y la estoy lavando y miren como esta mira que bonita ok coleccion esto que es lo voy a lavar ok aquí esta esta no se que es exactamente pero esta super bonita y no creo que sea extraña pero bueno y esta piedra mira y otra ok vamos a la uy es amarilla super extraña ok vamos a mi hermana se unió al equipo y vamos a lavar ok aquí hay agua limpia entonces vamos a enjuagar aquí coral esto es un coral tenemos aquí esto esto es un coral y la amarilla ok miren esta pues creo que es extraña extraño no no es mas asqueroso que extraño la verdad esto algo así parece mira parece hierro y ven que la cámara lo vea parece hierro parece de color madera si si por ahí hay muchas rocas pero no quiero ir para allá no quiero ir para allá si exacto los dinosaurios que mira la tierra de cuando existían los dinosaurios no lo se no lo creo ok esto lo encontré o es otra concha y la voy a lavar vamos a lavarla ok ya ya está fuera ok ya ok ok las rocas que vamos a llevar porque no me gusta comer más eso muchas ya esta que esta extraña si no se ok esta aquí les enseñe que si es un poco extraña esta si miro mucho a los lados es porque la gente me está mirando raro pero por acá es una piedra esta 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 miren la osea esta que es la más extraña que tiene chula esta que en realidad no se ve tan extraño es una piedra es una piedra esa fue este hace como tres horas cuando me llegué de la playa de una vez la vi ir una vez me la esta me da un poco de asco que se ve esta 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 ah esta Esta Estas 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 súper bonitas Estas súper bonitas Así estoy Bien, súper hermoso Y esta Pues ya les enseñe esta Y esta Y pues lo que hace ya es todo Lo que tengo Ok, entonces Ya terminamos Y ahora bye, me despido ¿Qué piedra es esa, papá? Me despido Bye